Imaginemos que tenemos un campo magnético uniforme que apunta en la dirección Z, B igual B cero Z aversor, y llena todo el espacio, y ponemos una carga positiva en reposo en el origen. Ahí. Supongamos ahora que alguien apaga el campo magnético, induciendo entonces un campo eléctrico. Por ley de Faraday sabemos que eso ocurre, y la pregunta que vamos a hacer es, ¿qué ocurre con esta carga positiva en el origen cuando se apaga el campo eléctrico? Pero, principalmente, ¿en qué dirección se mueve? Entonces, por ley de Faraday sabemos que se tiene que cumplir la versión integral, o la versión diferencial de la ley de Faraday. Entonces, vamos a tener que considerar, tenemos un cambio del campo magnético en el tiempo, y eso entonces va a inducir un campo eléctrico. Aunque vamos a tener que ver en dónde integramos esto, o sea, qué ocurre en todo el espacio. Pero tal vez sea más fácil de ver lo que está ocurriendo con la versión diferencial. Divergencia de E igual a menos de B de T. El lado derecho lo tenemos. Podemos tomarlo como menos de B0 de T, y esto va en Z-versor. ¿Quién es el rotor de E? Esto es, D, EZ, D, Y, menos D, E, Y, DZ, esto es en X-versor, más D, E, X, DZ, menos D, E, Z, D, X, N-versor, más D, E, Y. D, E, D, X, menos D, E, X, D, Y, en Z-versor. Como esto está en Z-versor, solo nos vamos a quedar con la parte que es Z-versor, el resto tiene que ser 0. Es decir, D, E, Y, D, Y, D, X, menos D, E, X, D, Y, esto es menos D, B0, D, D. Entonces, acá podemos ver que podemos tomar varios E, varios campos eléctricos. Uno, por ejemplo, es este. Un medio de B0, D, Y, X-versor, menos X, Y-versor. Si uno deriva en Y, el E, Y, en X, mejor dicho, entonces uno va a tener acá menos 1, o sea, tenemos un medio de B0, DT, menos 1, D, Y, D, X, menos, ahora tenemos un medio de B0, DT, derivada de X, E, X, en D, Y, que es 1. Que tenemos entonces un medio de B0, DT, menos 1, menos 1, que es menos 2, y que acá es por menos 2, y esto es igual a menos de B0, DT. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que podríamos haber agregado cualquier constante en X o en Y, da lo mismo, porque cuando derivemos eso se va. Y eso significa que podemos armarnos distintos campos eléctricos con distintas constantes. Y eso lo que nos está diciendo es que en realidad no está determinado qué es lo que va a pasar con esta carga. ¿Por qué? Porque hace falta condiciones de borde. Entonces, generalmente uno va a tener alguna simetría de la configuración, o va a pedir que algún campo se vaya a cero en el infinito, de modo que uno esté ajustando esa constante que sobra acá. De esa forma, uno, ahí sí va a tener determinado cuál es el campo eléctrico, y por lo tanto la fuerza que va a existir sobre esta carga. Pero, como no tenemos nada de eso, uno puede agregar cualquier vector constante y hacer que la fuerza sea cualquier cosa que queramos. Así que el resultado es indeterminado, pero nos deja la importancia de tener la condición de borde para resolver el problema. Hola. 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 Gracias por ver el video.